No quiero verte más, aunque me esté muriendo No quiero caminar, con soles contra el viento No quiero sentir corazón, ni quiero descansar No quiero verte más, tan hielo de malicia Has hecho de mi vida todo lo que has querido Te mandas de amor y jugaste conmigo No te esperaba, que todo lo creía Sabes que de malo, te daba yo la vida Y te llevaste todo dentro de tus sentinas Todas mis ilusiones y todas mis cariñas Y ya no puedo odiarte, aunque sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo Yo siento un dolor que quisiera morirme Te dejaste el corazón, y tú te lo llevaste Y tú te lo llevaste, y tú te lo llevaste ¿Dónde está mi alma rota? ¿Dónde está mi alma rota? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Y yo no puedo odiarte, aunque sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo Y yo no puedo odiarte, aunque sigo queriendo Pero te digo adiós, aunque me esté muriendo ¡Gracias! ¡Gracias!